¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Linda Cetina y estas son las 13 cosas que no viste en Spider-Man Far From Home. Para la intro escucharemos a Led Zeppelin. ¡Suscríbete al canal! En el universo cinematográfico de Marvel no sabemos nada del tío Ben, absolutamente nada. Pero en esta película vimos un pequeño guiño que es el maletín en donde Peter se lleva todas sus cosas que tiene las iniciales del tío Ben. Todos estos datos van a estar en desorden así que pues tengan paciencia. En la escena en donde Peter está cayendo en las trampas de misterio vemos a un Iron Man zombie y esto es de referencia a un cómic. El cómic se llama Marvel Zombies y fue creado por Robert Kirkman que fue el creador de The Walking Dead. Puros datos interesantes aquí conmigo, ¿eh? La relación entre Ned y Betty pues ya lo habíamos visto anteriormente en los cómics también. Ya que pues ahí les va el chisme. Betty primero anduvo con Peter pero fue un amor así como X. Y después Betty se enamora de Ned y Ned de Betty se casan y de hecho su luna de miel fue en París. Pero su matrimonio no duró mucho ya que asesinaron a Ned en los cómics cortándole el cuello así súper salvaje el asunto. Y de hecho Betty Brand en la Tierra 78227 se convierte en Spider Girl. Bueno, hablemos de la playera de Juana de Arco de MJ en la escena post créditos, ya saben. Pues en el Met Gala del 2018, Zendaya fue vestida como en una clase de homenaje a Juana de Arco. Ya que esta mujer representa fuerza e independencia femenina. Pero sin duda la mayor sorpresa de esta película fue que J.K. Simmons, mejor conocido como J. Jonah Jameson, apareció. Ya saben, fue como... Y bueno, J.K. Simmons representó a este personaje en las películas del Spider-Man de Tobey Maguire. Y fue una sorpresa para nosotros que estuviera aquí. O sea, fue una sorpresa en buen modo. O sea, fue así como casi casi yo, se los juro de la felicidad. Hablemos de la Tierra 833, que es la tierra en donde según Misterio vivía. Pero después todo fue falso y nos arruinaron el Spider-Verse y yo estoy muy enojada por eso. Después todo fue falso. Pero es una gran película, entonces no me quejo. Bueno, la Tierra 833 en los cómics es la tierra hogar de el Spider-Man UK. Mejor conocido como William Braddock. Y debido a las incursiones de mundos, pues su planeta se extinguió. Y al igual que Misterio, él fue el único sobreviviente. Entonces ahí hay un guiño a los cómics también. AC DC. Después de que toda la película a Peter lo están molestando y lo están presionando para que él sea el próximo Iron Man. Pues después de una plática intensa con Happy, él asume responsabilidad y empieza a crear su traje en el avión. Y justo Happy como que dice, ay, como en los viejos tiempos. Happy pone una canción de AC DC que se llama Back in Black. Que es la canción que se escucha de fondo en la primera escena de Iron Man 1. Y después Peter dice, ay, sí, me encanta Led Zeppelin. Pues esto hace referencia a que en Thor Ragnarok la mayoría del soundtrack se escucha Led Zeppelin. ¿Eh? No se habían fijado en eso. En el avión cuando Peter está camino a Italia y Peter está buscando a ver qué película va a ver en el viaje, se encuentra con un documental homenaje a Tony Stark. Pero también encuentra otra cosa ahí de fondo. Se ve, yo lo vi, yo lo vi. Que era otro documental llamado Finding Wakanda o Encontrando a Wakanda. Acuérdense que Wakanda no existía para nosotros dos mortales hasta que en Black Panther, pues, T'Challa o Black Panther, como tú le quieras decir, abre sus fronteras para el resto del mundo. Entonces, apenas todo esto es nuevo para este universo. El Hotel D'Matisse, que es el hotel ahí todo feo en el que suspedan todos los amigos de Peter junto con Peter. Y se llama así el hotel en homenaje a John Mark D'Matisse, que es un escritor de cómics y uno de los mayores contribuidores en la historia de Spider-Man. Entre sus obras está Craven's Last Hunt, que por cierto, leanlo, está muy bueno. Pensábamos que Spider-Man Barber Pum ocurría momentos después de Avengers Endgame. Pero gracias a que Betty lo dice al principio de la película, ha pasado ocho meses desde que todos los que desaparecieron, pues, regresaron a la vida en el famoso bleep. Amigos, esta es la primera vez que escuchamos el nombre Capitana Marvel en una película. ¿No se habían dado cuenta? Ni siquiera en la película de Capitana Marvel se escucha el nombre Capitana Marvel. De hecho, nada más la llaman como Carl Danvers, pero nunca le asignan el nombre Capitana Marvel. Esto me lleva justo a cuando Peter nombra a Capitana Marvel y Nick Fury dice, no te atrevas a invocar su nombre. Esta es una frase graciosa y sí, sabemos que Nick Fury tiene una relación cercana a Capitana Marvel, pero no tan así, ya saben. Después, en la escena post-créditos que vemos que Nick Fury todo el tiempo fue Talos, un Skrull, pues, entendemos por qué dijo esa frase. Recordemos que los Skrulls tienen en un pedestal a Carol Danvers, por eso dijo esa frase de, no te atrevas a invocar su nombre. Y por último, cuando Happy trata de lanzar un escudo y, pues, obviamente falla y dice, ¿cómo logras hacer esto el Capitano? Me encantó, se me hizo una gran referencia y, obviamente, se trata de, pues, nuestro Capitán América. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Si quieres un saludo en el video del viernes, que es el viernes de noticias, lo único que tienes que hacer es tomar un screenshot de que estás viendo este video, compartirlo en tu historia de Instagram, etiquetarme, aquí te dejo mi Instagram, y listo, así de fácil tienes tu saludo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y nos vemos en el próximo video. Adiós. Robert Kirk... Robert Kirk... Robert Kirk... Robert Kirk... Robert Kirk... Robert Kirk... Robert Kirk...